...de la tía Virginia Juliana, Bautista, Nicolás, Darío, Emanuel y Martín Andá descartando Obvio que Flor la tenía que subir, eso ya lo sabíamos, la subía así o sí a Flor No No lo voy a bajar a Nicolás No bajo a Darío No voy a bajar a Bautista Entonces te queda Emanuel o Martín Quedó Ema y quedó Martín ¿A quién bajás de placa? A Martín Iconic tenía fe que lo bajaba, eh Sí, sí, Iconic tenía una fe bárbara que lo bajaba Quedó golpeado, ya lo vamos a ver Por eso y porque casi nadie lo saludó Me parece que Damser nomás Ya lo vamos a ver Estás abajo, quedan en placa Juliana, Bautista, Nicolás, Darío, Emanuel y Florencia El más llamativo es el de Coti Se olvidaron de Coti, literal Se olvidaron de Coti, mirá Todo viene más Ahí está, ahí está Iconic Que no llegaba, hacía dos horas que lo llamaba del moro No No, no está todo bien, sincero Pero sí No, pero sí Algo no te cerró Sí, nada ¿Qué? Bueno, no importa Pero no, ¿tiene que ver con los saludos o tiene que ver con lo que hizo Virginia, con la placa? Con todo, pero no importa La cara de Iconic, eh Con todo dice Sí, para mí No mintió, eh Tiene que ver con todo Tiene que ver un poco con lo que hizo Virginia Y otro poco con los saludos Como que nadie le mandó un saludo especial a él hasta ese momento No importa, ya está, fue Me quedo en una Un toque y ya se me pasa Bueno, les quería mandar un beso grande Ahí estaba Joel, justo Y a todos, y en especial a vos, Vir Tampoco los saluda Iconic Reacciones Iconic Charlando con Virginia A ver Que no lo salvó Virginia le explica la salvación a Iconic Que quedó mal No entendí el principio, perdón Se tiene que ir un nuevo O un bro Un bro, un bro Un bro, dice Virginia Te dejo a vos en placa porque necesito sacar un bro Claro, Virginia le dice La fuerza que haces vos ¿Y furia? Pueden sacar un bro Yo por eso lo bajo a Martín Para que dividan menos los bros Ah, está fuera de placa Los dos contra el chupo Porque van a esperar Poner guita para cuando Si Si vos no estás en placa La gente dice Guarda guita para cuando Es simple Si, pero con todos estos mensajes Ni siquiera Los que Ah, viste que quedó mal por los mensajes Iconic Como diciendo Bueno, todos tienen más banca Porque lo están apoyando afuera Y a mí como que no me apoya ninguno de los chicos Los que me bancan a mí afuera Y a vos Están bancando esto Lo que no fue nunca, boludo Vas a ver, la gente va a estar ahí ¿Qué pasará en esta placa? ¿Será un broche? ¿O un nuevo? ¿O furia? Está como muy impredecible Al menos hasta ahora Bueno, ahí Virginia le fue a aclarar un poco Los tantos a Iconic Me ando desde que empezó el programa Vaya al baño, Virginia Después van afuera y mariconean Hacen todos los pobrecitos Opa ¿Con quién se enojó furia? Después van afuera y mariconean Hacen todos los pobrecitos Después van afuera, mariconean Se hacen todos los pobrecitos Dice ¿A quién le habrá dicho furia, che? Cuando salgan tenés que hallar la tenencia compartida Lo carga Flor al chino por los saludos Bueno, no sé quién le habrá dicho furia a esto Porque estaban las cámaras afuera Cuando ingresan no sabemos qué pasó antes Capaz que un palo para Virginia Nooo, la remera del chino Artur ¿Vos estás? Sí Estás re excitado Me tiró la de la tía Mará, ¿quién es top de tías? Yayo ¿Para? Che ¿Yayo? Top de tías, Yayo dice Mará, ¿quién es top de tías? Yayo ¿Para? Che, top de tías Paloma Bueno, las cosas, la casa Así está todo, furia Che, una frase ahí que me dejó pensando Te digo, no sé si habrá sido un palito para Virginia La líder de la semana A ver, vamos a ver un poco más Virginia, bueno, dijo que iba al baño Y se fue para la pieza después con Iconic A ver qué charlan, che Sabe más que nosotros para donde eleccionarse nos equivocamos Sí, yo creo que uno se equivocó Pero bueno, dije que la carta fue clarita Un besito para Cata de parte de Virginia Bueno, los chicos maquinando mucho con los saludos Y nada, vean mi votación, gente Vean mi votación, dice Iconic Para ver los fans de Iconic Que no son pocos Que salió primero de la última placa positiva que estuvo él Que fue Baut y Nico Como diciendo, vayan contra los bros Claro, pero el problema es que están los dos en placa Iconic Y deberías decidirte por uno Porque si no vas a dividir Correrán riesgos los bros A ver la encuesta que tenemos aquí en el chat ¿Quién se va el domingo? Furia, 33 Flor, 44 Darío Bautinico, 16 Los puse los tres juntos porque no me deja más que cuatro espacios acá en YouTube Y Emma, 7 Bueno, Iconic triste, ¿eh? Quedó mal después de la gala de hoy Gracias a todos los que se suman Y nos vemos la próxima acá ¿A dónde? Acá, acá, acá Lidia, Dani, Juan En Playtashow Bautinico, 20 Gracias por ver el video.